Hola, soy Deus. Qué curioso que la semana pasada mencionamos a Buñuel, siempre lo mencionamos porque como que tengo la ambición de abordar todas sus películas y esta vez vamos a abordar de cuando le dijo a México, ¿sabes qué? Me voy a ir a España a filmar una película más controversial que la que hice aquí y por la que todo el mundo me conoció y regresó casi, por no insultar al maestro, pero con la cola entre las patas. La etapa de estadías mexicanas de Buñuel lo consagraron como un director valioso, pero esto no era sinónimo de que fuese un éxito en taquilla. Y es que a pesar de haber iniciado esta etapa con Los Olvidados, las demás películas de Buñuel no tenían el mismo sentimiento, controversia o dinero. Claro que hay grandes películas en este momento como Susana o El o La muerte en el jardín y Nazarín, pero éstas serían revaluadas por el público hasta después de su muerte. Incluso por esta etapa se encuentran las exploraciones norteamericanas de parte de Buñuel en un intento por generar renombre dentro de las estadías de Hollywood, pero éstas pasarían desapercibido. De hecho, una es Robinson Crusoe, que es quizás su peor película. Tras el fracaso de taquilla de la joven, precisamente de esta etapa, Buñuel se embarcaría en un viaje de redescubrimiento por sus tierras natales y así el desarrollo de la nueva película que lo pondría en el mapa como uno de los realizadores más valiosos y uno de los más controversiales. Luis Buñuel conocería a Gustavo Alatriste en el set de Archibaldo de la Cruz, cuando éste todavía cortejeaba a Silvia Pinal en medio de sus primeros matrimonios, y éste le propondría a Buñuel la realización de una película, la que él quisiera hacer, con carta blanca. Y por su viaje de regreso a España, éste consiguió el primer bosquejo de Viridiana. El guión sería posteriormente desarrollado de la mano con Julio Alejandro y tuvieron la propuesta más atrevida de sus carreras. Decidirían filmar Viridiana en medio de una España franquista. Viridiana es una carta de ofensa primordial. Es una película que estipula de manera muy franca y desgarradora el nihilismo humano que se percibe por parte del realizador frente a la religión. Es una gran obscenidad y, por lo tanto, es una película demasiado valiosa. Si pudiese asistir yo a una premiere del pasado, quizás sería una de Viridiana, entre una de mis más deseadas. Para constatar el horror del encuentro de las audiencias, por ese entonces demasiado fervientes por donde pasara la película, con la historia de una mujer devota de la fe que es puesta a prueba en múltiples ocasiones sólo para dinamitar sus creencias y devociones. Y es que Buñuel no escatima en mostrar con mucha sutileza estas concepciones tabú durante el primer acto. En relación con Viridiana y su tío vemos una paradoja entre un hombre que se desvive por su sobrina y la otra que es más que un ser humano. Es una mezcla de figuraciones divinas que la alejan de siquiera tener una personalidad. Don Jaime palidece ante Viridiana, la que quiere poseer porque es un hombre leperino que tiene ficación en las piernas, de hecho es bastante cochino porque también le está viendo las piernas a las niñas, y que no es posible para él ser libre en la sociedad. Y que la mayor prueba de control se trata de no encamarse con su sobrina, cosa que sucede pero no con los mejores resultados. Don Jaime al final de todo este meollo tiene la última bofetada en el dilema con Viridiana porque al volverse literalmente un Judas, vende a la mujer y ésta termina arraigada en un espacio que nunca va a poder abandonar. De hecho es una situación un tanto pseudo-gótica. Para el segundo acto estos juicios en contra del actuar de Viridiana son puestos a prueba de manera más contundente porque la vemos trazar una cruzada donde los más necesitados están a su lado y en donde Buñuel expresa la inconexión entre las instituciones y éstos. Termina quitando este velo de porno pobreza que ya había labrado en los olvidados y quizás de una manera más cruenta, exponiendo a verdaderos vagabundos frente a Viridiana y revelando la condición humana de que no es precisamente malvada. Simplemente se trata de personas que frente a sus condiciones agarrarían la oportunidad presente para terminar en un saciamiento de poder retorcido. Y es que Viridiana, la pobre, no tiene de dónde sostenerse. Sus actos caritativos para darle sentido a esta nueva vida que tienen tras sus abusos no son ni apoyados por Jorge, la figura descendiente de Don Jaime, el cual también ve a Viridiana como una mujer de gran valor humano-animal, no de un valor espiritual. De hecho es muy curioso porque Jorge es presentado como un hombre mujeriego y libertino que claramente es un patán, pero el filme y sus concepciones de mandos termina poniéndolo como una figura que interpreta a la audiencia como una casi heroica, un macho, siguiendo también este postulado de Buñuel desdeñando al sistema tradicional. Viridiana fue de inmediato objeto de controversias. Previo a su estreno, los encargados de censura de parte de España le pedían a Buñuel alterar el filme original, con la protagonista aceptando su condición de amante por parte de su primo llegando a tocar a su puerta. Buñuel trazó de inmediato un final mucho más obsceno, aunque filmado de una forma que pasó desapercibida por los quejones, por lo que lo que parecía ser un homenaje al apartamento de Billy Wilder, con un juego de cartas, se traduce como un sugestivo trío entre Viridiana, su primo y la ama de llaves. Todo mientras la canción de fondo comienza a delatar estas intenciones muy impuras. Viridiana señada, posteriormente estrenada en Cannes, el 17 de mayo de 1961 a las 3 de la tarde, el último día, sin mucha fanfarria para la prensa internacional. De hecho, nadie le hacía caso a mi Silvia Pinal, pobrecita. Ese había sido su destino por parte del cast, que también pasaba invisible dentro de las fiestas y funciones del evento, pero eso mismo cambiaría tras los títulos finales de esta función. Ahora la prensa corría de la sala para informar que Viridiana era una declaración tan atrevida y que Franco debía ser un completo imbécil tras haber dejado filmar algo tan controversial. Era una bomba. Para la posterior función, tres horas después, la cosa era diferente, porque la sala estaba repleta de audiencia curiosa que hasta prefería sentarse en el suelo para testiguar Viridiana. Al día siguiente, Viridiana, contra todo pronóstico, ganaría la palma de oro de ese año. El encargado de recoger el premio sería Muñoz Fontán, quien ya había tenido conflictos con Muñoel, y quien en un principio tomaba esto como un logro de la nación española. Pero los problemas se le vendrían encima, porque de inmediato sería destituido del cargo como director del Instituto Cinematográfico de Madrid por mostrar apoyo, a pesar de que era más bien ignorancia, porque ni siquiera había visto la película, el filme, y una serie de notas para contrarrestar el efecto de Viridiana surgirían a partir de entonces. El 21 de ese mismo mes, el Vaticano remete contra Viridiana a través del periódico El Observatore Romano, diciendo que esta era una serie indescriptible de elementos blasfemos y eróticos y una problemática atea que solo logra asquear. Muy bonito el texto. Y esto es lo que más llega a pesarle a oídos españoles, considerando el fuerte arraigo religioso dentro de las instancias y personas de gobierno. En un principio creen que la mejor solución a este problema es ignorar a la película en todo asunto, lo que termina siendo muy contraproducente de manera muy hilarante, porque tras llevar una copia de Viridiana al comité de censura, esta no recibe respuesta alguna, por lo que los productores terminan dando por entender de que tiene licencia de exhibición y termina proyectándose en el Festival de Cine Local. A partir de ahí comienza una batalla legal para poder censurar a Viridiana y en donde Gustavo Latriste, el productor, termina renegando de la producción española para darle cobijo mexicano, cosa que no le agrada, por lo menos a España. Tras hacer pública la problemática legal del filme, el productor, mostrando los documentos que le validan a Viridiana hacer una película de su país, termina esta siendo un gato de Schrodinger, porque para España, si no tiene la validación nacional, no se filmó y no existe. De hecho hay un asunto y una especie como de mito de que Silvia Pinal se quedó con una copia y que ella trajo a México. Es un dato que no he podido corroborar, porque sí existe el asunto de que se quedaron con una copia y que esta terminó siendo mandada, pero también se da al crédito Gustavo Latriste y el hijo de Luis Buñuel. Y creo que a todo el mundo le gusta pensar que las piernas de Silvia Pinal guardaron en la película, pero bueno, cada quien elige su mejor versión. En otras partes del mundo no fue diferente. En su estreno por Roma, Viridiana recibiría amenazas de parte del Vaticano por considerarla una gran ofensa a la religión y en Milán, los cines que proyectaban Viridiana eran cerrados de inmediato con una demanda para Buñuel amenazándolo con un año de cárcel si éste llegaba a pisar el país. Además de ser censurada en Finlandia y Suecia. Por su parte, durante su estreno en México en 1963, Viridiana se volvió un éxito de taquilla inmediato. Quizás también era por el asunto de que Silvia Pinal ya era una figura reconocida dentro de la filmografía mexicana, además de haber trabajado con Catinflas y con Tintan, que curiosamente aquí se ve más joven que en esas películas. Y pues obviamente el morbo y la cuestión moralista hicieron de esta película una de las favoritas. Es curiosamente esta película que se aleja de México para llegar a España, pero que tras su regreso a México termina regresando a España y después volvería a México a filmar dos obras maestras. Qué curioso y muy confuso. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la cultura en zona franca. Aquí están mis redes sociales. Viridiana es una película que es muy fácil de encontrar igual de embotadero y ya saben, como un piratilla. Quiero que pongas un piratita, una bandera pirata por aquí. Y es una grandiosa película. También es una película que todos conocimos por nuestros papás y que quizás no era la mejor manera, pero es una película muy contundente, muy visceral, muy grosera y muy necesaria en ese momento y quizás en estos tiempos también. No se puede volver a hacer una película como Viridiana. ¡Nos vemos! ¡Gracias!